Amigos innovadores y desarrolladores de software público, reciban un saludo del Senado de la República. Hoy queremos transmitirles una gran noticia para todos ustedes. En el día de hoy y hace unas semanas contamos con el software de la aplicación Mi Senado, el cual está disponible en la plataforma de software público de Colombia. En el marco de la Semana Global de Gobierno Abierto y como compromiso del segundo plan de acción por un Congreso abierto, queremos manifestarles a ustedes que estamos lanzando un nuevo reto, el reto de Abriendo Congresos al Mundo, para el cual necesitamos que ustedes nos acompañen a conseguir nuestro objetivo, que es crear un módulo de administración del mapa de curules de la aplicación Mi Senado. Para esto, estamos recibiendo sus inscripciones hasta el 18 de mayo en el correo planeacionysistemas.senado.gov.co. Apoya a Mintic y Parlaméricas.